Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras una semana fructíferada a Reserva Española de Cuatro Colinas donde hemos abatido magníficos ejemplares os traigo este vídeo y sin más preámbulo comenzamos Nos encontramos en el puesto del mirador de Doña Emilia y vamos a buscar el Ibice de Befeite Mira, ahí tenemos uno Mira, un media y un nivel 4 Pues desde aquí vamos a decir a Perrete que se quede quieto vamos a avanzar un poquito más y vamos a hacer intentar un doble lance Madre mía, qué cuerna tiene eso Así que cogemos nuestro 30-06 Calibramos Apuntamos Uno Disparamos a uno y disparamos a otro Vamos a ver, otro tiro que el primero se conoce, no le dimos bien y hemos asegurado con un segundo disparo Le decimos a Perrete que se venga con nosotros y vamos a recoger nuestro Ibice de Befeite Vamos a mirar A ver si, mira, ahí salen huyendo los que estaban por allí Vamos a ver Allí vemos otro Dos agachados descansando Uno ha salido corriendo y vemos allí dos Vamos a mirar si veremos alguno Ahí vemos a nuestro Ibice abatido Pues nada Vamos a acercarnos andando porque no queremos que se espanten muchos porque también podríamos encontrar algún muflón en esta zona La verdad que esta zona del lago del Mirador Doña Emilia tanto este lago como el lago que está un poquito más al sur son muy buenas zonas de Ibice y más en este horario Vemos ya nuestra presión cinegética y vemos marcados los dos animales que están abatidos Así que vamos a decirle a Perrete ahora que lo busque Venga, búscamelo Perrete No sé si estaremos un poquito lejos pero bueno, ahora veremos si Perrete lo encuentra Sí, ya sale corriendo Perrete ahí Ya mismo nos va a empezar a ladrar para decir que lo ha encontrado Vamos a ver qué vemos Hay otro que está clarito medio bugueado Así que, mirad ahí sale otro corriendo No, no estaba bugueado simplemente estaba parado A ver qué puntuación nos arrojan los animales Una plata 120 Y vamos a recoger nuestro nivel 5 Perrete Lo elogiamos un poquito Y vamos a ver aquí qué tenemos Vamos a ver otra plata el nivel 4 lo hemos dado en el corazón Y ahora nuestro nivel 5 A ver, esperemos que no sea un troll Un diamante 199,70 Madre mía El primer tiro no fue bueno pero el segundo ha sido abatido Yo os voy a poner el mapa donde ha sido abatido ¿Veis? Justamente aquí al ladito del lago en el mirado de Doña Emilia y continuamos con la caza Nos hemos desplazado al lago que hay en Colina Rota y vamos a buscar corzos que están a la hora de beber Vamos a ver Allí tenemos un nivel 3 Hemos visto varios pero vamos a centrarnos en ese nivel 3 Vamos a mirar más Mirad un nivel 2 Una hembra Vaya que lo hemos perdido Tenemos ahí otro nivel 2 A ver si lo localizamos Otra hembra allí Vamos a ver Otro nivel 2 Allí tenemos más Esta hora es buenísima porque acuden aquí a este lago a beber y entonces desde una orilla podemos abatirlos Vamos a ver Nivel 2 Otra hembra A ver ahí Otra hembra Otra nivel 2 ¿Dónde estás? Corazón Nivel 3 que te vi antes Vamos a acercarnos un poquito más A ver si cambiando de posición lo podemos localizar Vamos a ver Nivel 2 Otro Otro La hembra Allí lo tenemos en nivel 3 Muy fácil Vamos a acercarnos un poquito para tener mejor ángulo Lo vemos allí Ya lo tenemos marcado Tiene una cuerna muy bonita Vamos a seguir saltándolo Está un poquito largo Pero bueno Vamos a coger el solokin Ponemos la distancia Respiramos y Y ha batido Ha batido uno Vamos a ver El otro Le hemos disparado al otro Pero no ha sido un buen disparo Sale corriendo Aunque yo creo que ya Ya está batido ahí también Y ahora vamos a recogerlo No nos importa no correr Porque con los dos disparos Que hemos hecho Habrán salido todos los animales huyendo Pero vamos a recoger A nuestro corzo Y tenemos una buena caminata Que se nos pondrán Las pulsaciones altas Pero bueno Es algo que ahora mismo No nos importa Después de estar andando Todo el rato Sin hacer ruido Os recomiendo Que entre las 8 y las 11 Os acercáis a este lago Porque es cuando vienen a beber Y la verdad es que merece la pena Mira ahí vemos Otro Vamos a intentar hacer ese lance Que no ha salido huyendo Vamos a ver Lo hemos impactado Pero no lo hemos impactado bien Sale huyendo Nada y se hemos fallado Bueno Luego lo recogeremos Que se habrá desangrado Aunque nos va a penalizar el tiro Por no haberle dado En órgano vital Lo habremos dado Yo creo que en la médula O en el homoplato ¿Ves? Aquí veis los bebederos Como os decía Acercaros a esta hora Porque lo vais a encontrar Aquí viviendo Y es una muy buena forma De encontrar reunidos Bastantes Bastantes corzos Y hay posibilidades De que podemos encontrar Diamantes O por lo menos A un nivel 3 Aunque sea un tron Vaya esta roca No me deja subir por aquí Y vamos a A seguir corriendo Otra roquita Un saltito Es el problema que tiene Que encontramos Un pequeño obstáculo Y nos impide avanzar ¿Ves? Como os comentaba antes Las pulsaciones Ya como Como suben Y se nos pone El corazón rojo Y nos indica De que Al tener Las pulsaciones Tan altas Si intentamos Hacer un lance Nos va a cabecear Mucho Mucho El rifle Mira Escuchamos una llamada De aparellamiento De un ciervo De un venado Y ya llegamos A nuestro A nuestro animal Vamos a ver Que puntuación Nos arroja Nivel 3 Vamos Despacito No Este era el primero Que vimos El nivel 2 Una plata Y ahora vamos A ponerle todo Si este fue el segundo Tiro que hicimos Que salió corriendo Y quedó abatido ahí Ya lo tenemos aquí Vamos a ver Vamos a ver aquí Vale Un diamante 82 con 40 Una cuerna muy bonita Le hemos impactado Por arriba En el pulmón Disecamos Y os voy a poner El mapa Veis aquí En colina rota En el lago Y vamos a recoger El que salió corriendo Que seguramente Nos va a penalizar Sería un oro Pero Por la puntuación Que marcaba Pero nos va a penalizar Venga Perrete Búscamelo Ya sale Perrete ahí Ya ha localizado El rastro Sale corriendo A mucha distancia Si no le hemos Impactado bien Lo encontraremos Porque se habrá Desangrado Pero La verdad Que nos va a penalizar Son cosas que pasan Sin embargo Luego cuando vamos De montería No nos penaliza Si le hemos Dado bien Le hemos dado mal Puesto que Como sabemos La ley de la caza El primero que le hace sangre Se lleva el trofeo O sea Uno le pega A los puestos traseros Se pasa A los puestos de al lado Y tú le pegas En el corazón La pieza Es del vecino Y la puntuación No No se ve Mermada Porque le ha Impactado Un órgano vital Lo que le interesa Es el trofeo En este caso Son los cuernos Vamos a ver Perrete ahí Nos reclama Vamos a ver Si vemos Al venado Que había antes Aunque no creo Porque estamos Haciendo ruido Pero bueno Ya nos llama Perrete Vemos ya aquí La sangre Es un sangrado Muy Muy lento Perrete sigue Corriendo Así que Nos va a penalizar Nos va a penalizar Porque ese sangrado Un animal tan pequeño No es normal No es normal Muy lento Muy poco flujo Al final Lo encontraremos Desangrado Pero El juego Nos penalizará Ya Perrete Está ahí Llamándonos Tiene que estar Cerca el animal A ver si lo encontramos Todavía no Todavía no lo ha encontrado Pero Nos está reclamando Aunque yo creo Que ya por la distancia Que llevamos Recorrido No faltará mucho Vemos aquí También el sangrado Veis que pequeñito Era Escuchamos la llamada La presencia Del venado Cogemos El 30-06 Por si No saliera Aunque No creo Con los ladridos Que está dando Perrete Que lo encontremos Ya le queda 0-25% O sea Tiene que estar Cerquita 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 Nuestro Nuestro corzo Ya vemos ahí El contorno Cielo del corzo Y a ver Que puntuación Nos arroja Ha hecho Una buena carrera Se ha subido Casi a lo alto De la cantera Y en fin Vamos a ver Que Que nos da Nuestro corzo Una plata 71,60 Es puntuación De otro Efectivamente Le hemos dado En el homoplato Y bueno Vamos a ver Si localizamos Al venado este Y si no Pues nos tendremos Que ir a A otro sitio Vamos a mirar Aquí abajo Porque aquí También suele haber Lobos No vemos Nada Así que Continuamos Con la caza Estamos en La arboleda De Isidro Vamos desde La tienda de campaña Que tengo Hacia el lago Mira y vemos Una hembra Vamos a buscar Ibices Mira y tenemos Un media Cogemos Nuestro 30,06 Y disparamos Hemos atravesado La médula Del pulmón Y vamos A recogerlo Os recomiendo Mira y vemos Que salen corriendo Las hembras Con cuidado Que no nos Que no nos den Os recomiendo Que vengáis Aquí a la hora Que suelen A beber Yo que tengo Puesto Una tienda De campaña O bien Podéis venir Desde el puesto Hacia arriba Y esta zona Y esta zona En este horario Vamos a Vamos a Así que vamos Todo junto al lago En la pradera Del pintor Y entonces Vamos a seguir Cazando Estamos en el lago Javier Mi zona preferida De este mapa Mira y tenemos Dos muflones Un nivel 4 Y un nivel 5 Vamos a intentar Hacemos un lance Disparamos a uno Y disparamos a otro Los dos abatidos Había un tercero Que ha salido huyendo Pero bueno Venga Parrete Búscamelos Que los tienes Allá al lado Y a ver Que puntuación Nos arroja Primero Vamos a A recoger Al nivel 4 Está prácticamente Al lado Un oro 145 Con 80 Una cuerna Muy bonita Y ahora vamos a ver Nuestro nivel 5 Un diamante 182 Con 20 Que cuernos Más bonitos Retorcido Tiene Un buen impacto En el pulmón En el doble pulmón Y una vez Que está disecado Os voy a poner El mapa Para que veáis La zona Lo veáis aquí En el lago Javier En la meseta Que tenemos encima Y Vamos a ver Si encontramos Algunos más De los que han salido Huyendo No vemos Nada Por allí Venga Parrete Vamos a alojarlo Un poquito Vente conmigo Vamos A ver Si vemos Algún otro Miramos Entre Entre la espesura Del bosque Pero no No encontramos Nada Seguimos buscando Huellas Estas son De Ibice Una hembra No vemos Así que Continuamos La caza De estos lares De estos lares